El nombre tuyo, ¿cuál es? Bueno, mi nombre es Jimmy Carlos Rosario López. Jimmy, tú eres una de las personas que estaban en el lugar cuando mataron a tres personas. ¿Qué decir de esa situación? Yo vengo a dar una declaración sobre ese caso ocurrido el pasado domingo. Que a las autoridades yo les exijo justicia. Sobre eso, que ya ha pasado casi una semana y todavía no se le ha dado ninguna respuesta al pueblo de San Francisco de Macorre. Tú me decías que tú temes por tu vida. ¿Por qué? Sí. Según los comentarios que se han hecho en la calle y en diferentes lugares, ese atentado fue dirigido hacia mí. Dirigido hacia mí y es algo que yo no le encuentro lógica. Y porque soy una persona que yo nunca he tenido problemas con nadie. Yo no tengo como enemigo a nadie. Y si tengo enemigo, no lo conozco. Entonces, ¿quién te responsabiliza de esto? De este caso, de eso vengo a hablar. Que yo responsabilizo personalmente a Wilman González. Ese es un señor que está preso, que no conozco. Si me quiere hacer daño a mí, no sé por qué. Ya que si tienes un negocio, ya sea de droga, ya sea de lo que sea. Yo nunca he trabajado droga. Yo nunca he trabajado en ningún tipo de trabajo ilícito. Y a Ricky Joel de la Cruz, ese otro que está preso, es una persona que ha tentado contra mi vida. Tampoco entiendo el por qué. Porque ya, como te digo, yo nunca he tenido problemas con nadie. Ni una galleta le he dado a nadie en la calle. Y también, de paso, responsabilizo al santiaguero. El santiaguero es un asesino que ellos tienen en la calle. Que está prófugo y está siendo perseguido por la policía. Por el caso que pasó en la barbería, donde resultó muerto dos mayores de edad y un niño de dos años. También responsabilizo a Brian, Darielqui, Pimpe, Ejalapolea y entre otros. Son parte del grupito que ellos tienen para hacer su fechoría. Y como siempre, ya un ejemplo, el pueblo de San Francisco de Amacorí se ha dado cuenta que siempre hacen de la suya. Y salen como si nada, porque son personas que saben hacer lo que ellos hacen. ¿Qué decirle a las autoridades? A las autoridades yo les exijo que se haga justicia con este caso. Donde perdí un hermano, un amigo. Y esa niña, que también conozco a su familia, es una niña que estaba empezando a vivir. San Francisco de Amacorí se está convirtiendo en una tierra donde ya la seguridad ciudadana no está en paz. Entonces, yo mismo me siento desprotegido por las autoridades. Las autoridades si saben que a mí me quieren matar, yo les exijo que tomen carga en el asunto porque yo no soy un delincuente. Yo soy una persona que desde los 12 años me he dedicado al trabajo. Entonces, tengo como 9 a 8 años con un taller, con este taller que tengo aquí. Yo me dedico a la fabricación de puertas y ventanas. Todo el mundo en San Francisco de Amacorí me conoce por lo que soy. Nadie nunca me va a señalar. E incluso, cuando ya estas declaraciones sean públicas, usted va a ver muchos mensajes positivos sobre mi persona. Porque yo no soy una persona que quiere reintegrarse a la sociedad. Yo soy parte de la sociedad. Yo soy una persona de familia. Tengo tres hijas, una esposa y mi descendiente familiar también son personas ejemplares. Yo, aquí en mi barrio, se podría decir que es solo un ejemplo a seguir. Porque sabiendo toda la delincuencia que ha habido aquí en este barrio y toda la cosa mala que se han hecho, yo he votado por el buen camino. Ok, repite el nombre tuyo. Mi nombre es Jimmy Carlos Rosario López. Gracias.